¿De verdad no sabéis quién soy? ¿Eres del colegio? Sí ¿André Vargas? No Esteban Rojas Esteban Rojas se murió cuando teníamos 12 ¡Jajaja! ¡Verdad! Marías Conejo No, soy Roberto ¿Roberto Fuente? No, Roberto Rodríguez Mis doctores me dicen que tengo dos semanitas de vida ¡Maburro! Perdón ¿Se acuerdan cuando hicimos esa lista con todas las cosas que queríamos hacer antes de morir? Matar al caballo que dejó paraplique con a Christopher Reed Hacerle el amor a un Transformer Pero, papitas, nosotros éramos muy chicos cuando hicimos esta lista Pero son nuestros sueños Bueno, ya, elige un deseo, el que quieras Este Abrazar a un duende Sí ¿Ustedes pretenden que yo me disfrace de duende para engañar a una persona con retraso mental que está a punto de morir? ¿Qué le parecen 20 millones de pesos por media jornada de trabajo? La, 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 la Soy un duende muy feliz ¡Lo tengo! ¡Tengo mi duende! ¡Sáqueme de aquí! ¿Hay que liberar pronto al duende antes de que le cuente todo a mi hermano? ¿En serio puedo elegir otro deseo? Sí, papita, es el que tú quieras ¿Cómo lo vamos a hacer para viajar en el tiempo? Si no tenemos por qué viajar al futuro, solo hacerlo creer que vamos a viajar al futuro ¡Ya! ¿Cómo hacemos eso? ¿Estás listo para tu viaje al futuro, papitas? Ok, cierra los ojos ¿Por qué? ¡Por esto! Tranquilo, amigo humano, que Terminator nunca mataría a un duende, ¿a que no? Me ha matado, hijoputa ¡Magnífico, magnífico, magnífico! ¡No! ¡Hasta luego nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!